Hola amigos, qué gusto saludarlos, mi chuchi. Hola querida Lula. Qué gusto verte, mi Juanma. Hola, ¿qué tal? Ana, qué gusto. Y mi doña reina, que es nuestra invitada especial. Gracias por haberme invitado. Al contrario. Pues es que usted es la reina de la masa y de los tamales, ¿verdad? Porque hoy vamos a hacer unos riquísimos y deliciosos tamales. Mi Ana, a ver, ¿tú qué opinas de los tamales? Porque yo sé que no eres muy tradicional, pero eres mexicana, te encantan los tamales. Respeto las tradiciones con un solo ingrediente, que vendría siendo el maíz. Ok, pues es la base. ¿No? Sí. Entonces se llama tamal y me envuelto en algo. Así es. Nada más que yo no uso ni hoja de plátano ni hoja de maíz. ¿Qué usas? Megapack. Ok. El papel plástico. Yo sé, suena terrible. Es como la forma en la que encontré en donde el tamal está realmente, no, pero realmente queda como en horno de vapor. Sí. No sale ningún jugo. Y entonces queda suave. Lo cortas. La cocción es perfecta. En la masa, en vez de usar solo masa de maíz, le meto queso ricota, queso cotija. Entonces, aparte de sabor, cuando lo cortas, es un tamal distinto. Y hoy nosotros vamos a hacer dos tipos de tamales, porque a grandes rasgos se definen por los tamales oaxaqueños o costeños, que son los que se envuelven en hoja de plátano. Sí. El plátano, la costa tropical, así como que podemos entender un poquito más la lógica. Y están también los otros tamales que se envuelven en hoja de totomoshle u hoja de maíz. Como tú bien dijiste, Ana, la base de los tamales, pues es el maíz. En este caso es masa de maíz que ocupamos para las tortillas, para los sopes. Es una masa normal para hacer el tamal oaxaqueño, porque para el otro tamal sí se necesita una masa especial para tamal, que tiene un molido distinto al que utilizamos para las tortillas y para el oaxaqueño. Ahorita sobre la práctica, Doña Reina nos va a enseñar mejor la técnica. Y tú que comentabas, Ana, que le pones el queso cremoso, pues se le agrega la manteca. Sí, también le agregamos manteca y mantequilla. De cerdo, ¿verdad? Que a ver, Juanma, ¿tú sabes por qué se le agrega la manteca de cerdo a algo tan prehispánico? Porque el tamal es prehispánico. ¿Nos puedes decir? En primer lugar, hay que decir que estamos celebrando el Día de la Candelaria, el 2 de febrero. Claro. Y por lo tanto los tamales los vamos a utilizar para celebrar el Día de la Candelaria. Y aunque es de origen prehispánico, hay que decir que cuando se colonizó Mesoamérica y se evangelizó, el toque, digamos, cristiano venía por parte de la manteca. Ese es el toque cristiano. Entonces, digamos que se reconoció la tradición tradicional, la tradición antigua, perdón, de los aztecas y se le puso el toque europeo. Sí, porque hoy en día los tamales son de los alimentos, de los platillos, que hoy en día todavía están vigentes desde época prehispánica. Siguen en nuestros usos y costumbres. Hay que recordar que se celebraba para la Candelaria el primer día del calendario azteca. Y entonces, como ofrenda para el dios Tlaloc, pues se ofrecía el tamal de maíz, pero evidentemente no tenía manteca. Cuando llegaron los españoles, ese primer día, esa celebración del calendario azteca, pasó a ser Candelaria, ya fiesta católica o cristiana, y se introdujo como novedad o como sello la manteca dentro de los tamales. Es un símbolo de evangelización. Pero, ¿qué les parece si ya nos metemos a la receta del tamal oaxaqueño que vamos a hacer, mi doña Reina? Ya decíamos que aquí tenemos la masa de maíz. Agregamos un poquito de agua. Agua, manteca y un poquito de sal para darle el sabor. Yo tengo una duda, ¿la otra harina? La otra harina, si vamos al mercado, ¿cómo la diferenciamos de la...? Pues mira, vas al molino y pides así tal cual, masa para tamal. Porque la masa, ya que decíamos la de tortillas, todo es para esta. Pero entonces, si quieres hacerla, ¿cómo la diferencias? Pidiéndola tal cual, porque tiene un molido un poco más grueso. ¿Y lo puedo hacer en el metate? Sí, lo puedes hacer en el metate. Si tengo el maíz, lo niztamalizo también, ¿no? Sí, sí se puede. Sí. Pero hay que niztamalizar también el maíz. Sí, se niztamaliza, se enjuaga, para que se le caiga la cal, el pellejito, y ya se puede moler en el molino o en el metate. Y entonces le doy, digamos, un grado medio de molduración. De molduración, sí. Y eso sería... No, no está molido, para el tamal tradicional. Sí, y si lo muelo más, ya hago la masa de maíz y hago lo que va a hacer usted. El oaxaqueño. Muy bien. Entonces, seguimos con la receta. Ya le echamos un poquito de agüita, ya le echamos la manteca. Vamos a ponerle un poquito de sal para darle el sabor. Miren, bastantita sal. Un poquito. Sí, para que... Es el sazón claro. No, lo que pasa es que en la masa, a la hora de la cocción, se disminuye el salado. Sí, claro. Y luego es cuando no te sabe a nada, ¿no? Sí. Sí, te sabe a nada, ¿no? No tiene que quedar nomás a como nos gusta, porque se deslava cuando se coce. O sea, tiene que quedar más salada de lo normal. Un poquito, un poquito. Y vemos que le falta un poquitito de agua para el tamal. Y siempre me, o sea, me conflictúa con qué me lo tomo. Ya. El tamal. Yo creo que con los tamales, vino, yo no metería vino, yo metería algunas otras cosas mucho más interesantes. Espumoso. Tequilita. Por supuesto, los espumosos van con todo, ¿no? Sí, claro. Tequilita, cervecita. También. Sí, o un tequilita, una cerveza. A lo mejor mezcalito. Sí. Una cerveza iría muy bien, porque la cerveza hace mucho ligue con las características aromáticas, ¿no? Claro. El carácter aromático del maíz y eso, pues es, al fin y al cabo, es un grano. Y el grano, pues hace mucho clic. El chiste es que hay que escoger una cerveza adecuada para eso. Sí. Aquí ya tenemos nuestras hojas de plátano. Doña Reina, mira, te voy a dar una tiana, que bueno, ahorita, este, sí. Y la hoja de plátano no viene tal cual. Es decir, se le ha dado un poco de calor, ¿no? Para poder malearla, ¿no? Sí, porque si no se rompe. Y estas las trajo ella, pero ya las venden así tatemadas. ¿Ya te diste cuenta que no es tan verdes como quien dice crudas? No, y las puedes molerar no se rompe. En esa abajo se ve muy bien. En la otra que tienes ahí abajo. Aquí se puede ver mejor, porque ya se ve como tatemadita. Y la idea es nada más en el mismo comal o al fuego directo, como si fuera una tortilla, como darle su pasadita a calentarla para que quede manejable como lo estamos viendo ahorita. Sí, porque si no, se rompe. Si no se rompe. Si no se asa, se rompe. Una de las cosas interesantes que yo creo que tienen los tamales es la cantidad de humedad que pueda tener. Porque dependiendo mucho la cantidad de humedad es la sapidez en boca. O sea, ¿qué tan interesante puede ser en boca? Eso es una de las cosas que yo me fijo, por ejemplo. Porque la humedad, cuando tú das la mordida del tamal, es mucho más suntuoso, goloso a la boca. Si tiene más humedad, que si tiene menos humedad. Cuando tiene menos humedad, como que es menos rápido. No sé, ustedes son las que saben de eso, pero la humedad yo creo que es un punto para que el tamal sea mucho mejor de lo normal. De acuerdo. Hace sentido completamente. Y sobre la candelaria y la fiesta de la candelaria hay un tema muy interesante. Y es que el niño Jesús que está en el nacimiento durante todo el periodo de Navidad, pues llega el momento con esta fiesta del 2 de febrero de la candelaria de vestirlo. Es una fiesta muy mexicana. Y entonces, digamos que se viste de tres colores diferentes. El primer año que tú tienes tu nacimiento y que vistes el niño se viste de color blanco. El segundo año se viste de color rojo. Y el tercer año ya se viste de niño Dios, de rey. Y ya se le pueden pedir milagros al niño, ¿no? Es decir, es una fiesta muy interesante y muy mexicana y yo creo que hay que preservarla. Y el tema de los tamales, ¿sabéis por qué? ¿Quién tiene que hacer los tamales en la candelaria? Ah, pues el que se sacó, ¿quién? Ah, el que se sacó. El que se sacó el niño Dios, claro, en la rosca de reyes. Exactamente. A ver, para ir aquí dándole seguimiento al tamal y ahorita seguimos platicando a gusto, hay que embarrar suficiente masa en la hoja de plátano, pero el tip fue haber puesto, muchas gracias, un poquito de agua para que no se pegue. Un poquito de agua en la base de la hoja, ¿no? Y luego se pone la masa encima. Vamos a ser generosas con el pollito. Voy a poner este, Ana. Ana, mira. Ah, bueno, ahorita... Estás lleno de doble. Sí. Sí, hazte de doble, hazte de doble. Bueno, ahorita entonces ya vimos que dio la embarradita de masa y le pusimos al tamal este pollo con mole que ya tenemos. Como pueden ver, evidentemente, todo ahorita, hasta ahorita los pasos todavía van en frío, porque sí hace su diferencia, que si le pongo el guisadito frío caliente, pues obviamente en frío, porque ahorita va a pasar a cocción. Que acuérdense que siempre la cocción... Miren qué bonito. Entonces, aquí tenemos, Ana, un mole del abuelo, que creo, Ana, que a ti te va a gustar mucho. Voy a darle. Poder, bueno, ajálate por acá. Mucho, bastante, ¿verdad? Si quieres pintar. ¿Así? No, pero eso es algo como... Es que tengo hambre, ¿no? A ver, Leo, para cerrarlo, lo cierro de un lado. Sí, porque a ver, el cerrado es importante, yo tampoco me fijé. Y no queda entremetida la hoja, ¿no? Ah, con razón siempre le jalas, ¿no? De repente es un cachito, a mí me encanta así chuparla, sí. Sí, claro, le jalas y te queda. A ver, yo quiero que Ana agarre, porque conozco a mi gente, perdón, doña Reina, que me ando aquí. Igual, ¿qué te pasa si propones aquí tu tamal con masa de mole? Claro, ahí te va como... Inclusive, sí, 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 por eso yo le traje sus juguetes a Ana que sí, ¿no? Que hay que ponerle para que salga la creatividad, muy al estilo de ella. Y a mí me gustaría dedicarle el programa a Guadalupe Pérez San Vicente, nuestra antropóloga mexicana que hizo el repertorio de tamales, más importante que existe en la literatura mexicana, y ella lo que hizo fue documentar 370 tipos diferentes de tamales. Guau, imagínate, porque sí era lo que estábamos platicando hace ratito con doña Reina, que en realidad lo puedes hacer de lo que quieras y de lo que sea. Sin embargo, cada tamal tiene su sentido de celebración, porque como tú dijiste, en épocas prehispánicas se hacían ceremonias al dios Tlaloc, por ejemplo, que es el dios de la lluvia, en donde le hacían estas ofrendas para que hubiera abundancia de lluvias todo el año, ¿no? Entonces, a ver, Ana, ¿qué estás haciendo? Yo estoy poniendo aquí, en un como ramiquín, el papel egapac, y voy a hacer mi tamal redondo. Muy bien. Ya ves que yo todo lo hago al revés, son cuadrados, pues yo redondos. Ana está haciendo su estilo de tamal, doña Reina, no pierda de vista. Ella al final está envolviendo. Reina le va a dar un impacto aquí. No, Reina es adorada, hace unos tamales... No, ya me contó que hace unos tamales de gancito, o sea que, miren, doña Reina podría... ¿Cómo es el tamal de gancito, doña Reina? Confíese, a ver, platíquenos. Con la masa de harina tradicional, con su azúcar, también si quiere se le puede poner color. ¿Usted le pone color? No. Natural. Yo no le pongo color, pero sí se puede. Yo lo hago natural. La masa natural y el gancito se le pone al... Pero el gancito desmoronado. Desmoronado o entero, según el gusto de la persona que se lo va a comer, pero pues se ve bonito entero. Muy bien. Es mi tamal. Ya, no tuvo relleno. No, no. Es así, nada más como... Es un tamal de molero. Está interesante, ¿eh? Y se va a meter igual a la vaporera. ¿Sí? ¿Lo he hecho? Sí, ahorita que la armemos, ponlo aquí porque vamos a seguir con los siguientes. Y vamos a utilizar también la vaporera tradicional, ¿no? Sí, ¿le ayuda? Bueno, ¿qué crees? Que como yo no hago, la verdad, tamales en cascabel, no tengo la vaporera tradicional. Entonces vamos a armar una con los mismos utensilios. Pero el método tradicional. Sí, con método tradicional que al final es vaporera. Que hay que decir que tienen que intervenir tres elementos. Uno, evidentemente la tamalera. Dos, hay que echar, dice la tradición, unas cuantas monedas de cobre. Porque cuando está cociéndose, para saber si hay suficiente agua o no hay agua, las monedas de cobre van haciendo ruiditos, ¿no? Sí, tintinea. Exactamente. Y el tercer elemento y más importante, la olla se tiene que tapar y se tiene que hacer unos nuditos con hoja de maíz también. Porque nuestro maestro Yuri de Gortari... Para que no escuche los chismes. Ahí mismo. El cotillé, como dicen. El cotillé de la cocinera. Ahorita lo vamos a demostrar. El cotillé de la cocinera. Muy importante, no olvides de utilizar el nudo. Es muy importante. Y Chuchi, ahorita antes nada más de que pasemos a la siguiente receta, me gustaría que nos des tus comentarios acerca, porque ya viste que fue tamal de mole. Es correcto. Entonces, ¿cuál es lo adecuado? Pues mira, cuando ya tenemos mole, lo que pasa es que cuando ya tenemos el mole, ya tenemos un elemento mucho más estructurado, de más peso, y entonces ya podemos jugar con un vino tinto, ¿no? Un vino tinto, pero jovencito, suave, que no sea muy potente. Y la idea es que ligue con el mole. El mole tiene muchísimas características aromáticas, entonces lo que estamos tratando de ligar, el mole. Sí, el merlot estaría muy bien. Una uva, por ejemplo, sería la merlot. Entonces, seguimos, doña Reina. Aquí ya vamos a empezar. Si quiere, agregue su masa. Yo ahorita le pongo la pala. Ah, sí, es cierto. Echa la masa, la manteca, la manteca, la manteca. Aquí vamos a ocupar, como habíamos dicho, la harina para tamal que compramos en La Merced, pero antes tenemos que acremar la manteca de cerdo en la batidora, suficiente manteca de cerdo, con el azúcar, ¿verdad? Con el azúcar. Sí. Usted me dice qué tanta azúcar. ¿Cómo es azúcar? Toda, toda, ya está. Es un kilo de harina. Sí. 350 gramos de azúcar y 300 gramos de manteca. Ok. Para que sea crema y bonito. Ok, perfecto. Y ahora, ¿quiere con la pala? Es la paleta. Ok. Entonces, vamos a poner la pala de la KitchenAid. Esa es la que... Y figúrate tú que la sensación de amasarlo a mano es muy placentera. Sí. Bueno. Es 13 manchas. La manteca, la azúcar, la crema, con un poquito de royal. Estamos agregando el royal, que es este agente... ¿Un cucharador? Que es este leudante. No, fue la mitad. Ah, ok. La mitad de una cucharada. Y saben ustedes que también se puede leudar con tequesquite. ¿El tequesquite usted, verdad, me lo enseñó? Que es la alternativa, digamos, más ecológica o orgánica. Ajá. El tequesquite es un mineral que se da, bueno, en los lagos, por ejemplo, aquí en el centro de México que tenemos el lago de Texcoco. Cuando el lago se seca, queda este mineral por encimita. Y eso es lo que es el tequesquite. Ok. Inclusive en la cocina tradicional y desde cuerpos prehispánicos se utilizaba como sal, porque la sal al final es un mineral. Este mineral también está salado. Y acuérdense que la función de la sal principalmente es dar sabor, ¿no? Aunque también tiene otras propiedades minerales que también afectan químicamente cuando se mezclan con otros tipos de ingredientes, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la cremada. ¿Qué le parece, doña Reina, si yo le ayudo a agregarla desde acá? ¿Le tenemos que agregar toda? Sí. ¿Sí? Ok. Le agregamos la masa, la harina. Sí. Estamos agregando la masa, digo, la harina, perdón, especial para tamales que compramos en el molino de la Merced, que tiene una molienda distinta que la masa que usamos normalmente para hacer tortillas, sopes, todos estos antojitos deliciosos. ¡Qué lindo! ¿Mande? Y aquí recomendamos que vayamos agregando la harina poco a poquito para que la misma batidora pueda seguir haciendo su trabajo. La agüita se le deja un poco... Ahorita ya vemos que la batidora empieza a trabajar con un poco de más dificultad, entonces se va agregando la harina. Y también otra de las razones de agregarla poco a poco es para que no explote toda, ¿no? Y se haga un... ¿Y es el líquido de agua normal o es con chomedes? Es con chomedes de pollo. Fíjese que a mí me sorprendió mucho, Chuchi, imagínate, al tamal dulce ponerle fondo de pollo. Ahora, es un fondo de pollo sin sal, pero igual, qué locura, ¿no? Pero no, es muy sano, pero muy sano, porque es la forma de enriquecer y de hacer más completo el alimento. En un sentido nutricional, pero si lo ves muy objetivamente al paladar, qué locura, fondo de pollo con azúcar y masa de maíz, ¿no? La merced, que es el que ocupamos tradicionalmente, ahora sí que popularmente, porque hay unos que están hechos a base de agua, otros que están hechos a base de aceite. Al final son colorantes vegetales. Oye, Lule, ¿no podrías agregarle también sino un poco de betabel? Eh, ay, claro, betabel, Ana, ya ves, qué buena idea. O sea, digo, para hacerlo, es que ando acá atrás. Sí, sí, por favor, quiero que me hagas un tamal de betabel. No, pero yo creo que, ¿sabes qué? El betabel al final, si lo combinas con cosas tan potentes en sabor como lo que tienes ahí, no te va a dar tanto sabor, nada más color. Es 100% de sabor. O lo pones a remojar en el consomé de pollo que estás haciendo y te da el color solito sin darte el sabor. Híjole, ya, queremos hacerlo. O limpiado directamente, me parece una idea muy interesante porque hay que, tenemos que ir acostumbrándonos a evitar el consumo de elementos químicos. Bueno, pues estamos integrando, vieron que cómo es importante integrar los frutos secos o en este caso aquí las pasitas también a la masa en lo que vamos a armar. ¿Cómo para manipular eso? Finalmente, entonces, los ingredientes que integramos en el tamal de dulce tradicional, pues es la masa del tamal que habíamos dicho. La masa del tamal, manteca, royal y el azúcar. Y las pasitas. Las pasitas. Y en este es lo mismo, pero además de las pasitas, estamos poniendo el higo, el orejón de chabacano y el orejón de manzana. Bueno, vamos a los tamales, ahora sí. Aquí tenemos nuestra hoja de totomoshle, perdón, hoja de maíz, que ya estuvo remojada, previamente, para que, mira, tócala. Chuchi, ya tiene... ¿Cuánto tiempo lo dejas en remojo? Pues unos 20 minutos, más o menos. ¿En agua fría o se cueste? Agua fría. Es agua fría, la dejas remojar en agua fría, tus hojas de tamal. Aquí ya nada más lo enjuagamos. Y, a ver, doña Reina, ¿tú quieres hacer uno, Ana? Yo también ahorita hago uno. Y huele increíble. A ver, te doy dos para que escojas una hojita. Entonces, miren, aquí como que naturalmente, naturalmente te pide, ¿no?, este, que tiene como su huequito, que le pongas aquí la cantidad de masa. Doña Reina, supervíseme que no me vaya yo a pasar de cantidad. Pero, ¿es así o puede ser que un poco más? ¿Cuatro cucharitas, más o menos, si me queda bien del tamal? Tres cucharadas, entonces una más, la cuatro, porque, pues, aquí yo creo que vuelvo una vez más, dependiendo el tamaño de la hoja. Depende del hambre. Y el hambre. Lo hay ganas de comer. Y lo que quieras, ¿no?, porque yo preferiría que fueran medianos para comer de muchos sabores, ¿verdad? Así, tamaño medianito, entonces así me como de varios. Entonces, mira qué belleza, qué rico. Y, bueno, de tamales dulces que también se hacen de chocolate. Tú haces uno, ¿verdad?, no de chocolate. Yo hago uno de caramelo. Este, ya es lo que hacemos este último tamalito, nos vamos a pasar acá atrás para que vean cómo vamos a armar, tú que preguntabas, Juanma, de la vaporera, porque sí tiene que ser el vapor, ¿no? Sí, 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 el famoso baño María. La clásica tamalera. Sin embargo, para que nos demos cuenta, la clásica tamalera, que aunque no tengas la clásica tamalera. La puedes hacer. Puedes armar, vamos para atrás. Ana, ¿tú me ayudas a aclarar la charola? Claro. Por favor. Vamos, vengase, doña reina. Vamos a armarla. Entonces, agarramos una budinera, que es donde, o arrocera, que es donde nosotros hacemos el arroz generalmente. Vamos a poner suficiente agua, porque es lo que queremos que haga el vapor, ¿no? El agua se evapora con el fuego. Y aquí tenemos, miren, espérame, a lo largo. Ajá, ya. Antes que nada, doña reina, esta es la tapa adecuada para mi budinera. Sin embargo, yo voy a poner una tapa más chica, como podemos ver aquí. Ya le pusimos, sí, le pusimos ahí también un poco de agua al bowl para que no vaya a sonar mucho. Y de todos modos, vamos a poner una moneda que, como decía Juanma, la tradición es una moneda de cobre. Sin embargo, aquí, pues bueno, vamos a poner una moneda de cinco pesos. Ideal es de cinco pesos, porque a la hora que el agua esté sonando, esté en ebullición y esté hirviendo, la moneda va a ir tintineando. Entonces, cuando esté tintineando, es señal de que todavía hay agua en nuestra olla. Si esta agua se reduce y se seca, es momento de agregar más agua. Y si hay más agua, no tintinear. Y si hay más agua, no tintinear. Por presión hidrostática, hidrostática, física. Exactamente. Entonces, a ver, yo voy a ir en lo que Doña Reina acaba, voy a poner mis hojas de totomostle. Le poné hoja y luego el jamal. Voy a ir ahorita mismo, que acabe esto. Estas las olvidé, pero ahí vamos. Las vamos a poner aquí de base, justamente para que no escape el vapor por acá. Doctor, esta va a ser la base. Ponemos así una carnita, como pueden ver. Y ahorita ya vamos a poner nuestros tamales. Ahora sí, ya está aquí la base. Ya son los tamales. Y Juanma, te invito a ti, para que seas el padrino. Sí, bueno, ahorita ya nos va a poner, ahorita que acabemos de poner el arete. El arete. Y los ponemos. Los vamos poniendo. Muy bien, ahora vamos a tapar. Vamos a dejar aproximadamente dos horas, pero le vamos a dar el honor a Juanma de que ponga el arete. A ver, Juanma. Y esto se lo dedico a todos los deslenguados y deslenguadas que hay en el mundo. Para que no hablen tanto de la mala gente. Se dicen chismosos. Chismosos. Chismosos, eso. El antídoto contra el chismoso. El aretito para que no escuche chismes. Y ya está su aretito para que no escuche los chismes. Y para asegurar que los tamales están buenísimos. Oigan, pues bueno, ayer Doña Reina y yo les hicimos uno que ya les adelantamos, amigos, porque quiero que pasen, no nos íbamos a esperar dos horas. Qué rico, porque no desayuné. Vénganse a la mesa, ya están los tamales. Bueno, pues amigos, ya estamos listos para estos deliciosos tamales. Yo, por supuesto. Rosa. El rosa, ¿verdad? Oigan, pero a ver, me estoy viendo muy pelada. Más bien, primero que escoja Doña Reina, primero las damas. ¿Usted qué? No sé, igual. ¿Tú cuál vas a querer? Pues lo voy a probar. Pues, porque están ahí también los oaxaqueños. No, no, era el rosa. Chuchi, ¿tú qué prefieres, oaxaqueño? Más de la foto le voy a tomar a este rosa. Yo quiero darle las gracias a Doña Reina por contribuir de que las tradiciones, las buenas tradiciones no se pierdan en este país ni en ningún sitio. Cien por ciento. Que las buenas formas de comer no se pierdan. Que utilicemos ingredientes que sepamos su origen, ingredientes naturales. Con esta tierra tan rica que tiene México, pues nunca se ha pasado hambre y si somos capaces de preservar las tradiciones, nunca se pasará hambre. Así que muchas gracias, señores. Gracias, Doña Reina. Espero que sea de su agrado. No, como de qué. Bueno, es como el agosto. Eso que ni qué y sobre todo no olvidarnos, seguro están riquísimos, pero lo que dijo Juan más bien importante, las tradiciones dan identidad al pueblo. En este caso, nosotros los mexicanos con esta gran riqueza cultural que tenemos, ancestral. Así es que, Doña Reina, de verdad, muchísimas gracias por transmitirnos sus conocimientos. Bueno, espero que sea de su agrado. Igualmente, pues buen provecho, amigos. Mucho provecho. Qué rico. Tenía hambre. Y es increíble, si la cámara puede captar los colores. Colores. Son increíbles. Sí, está espectacular. Hombre, ese es espectacular. Pues mira, vamos a abrir aquí. A ver, a ver. Uy, qué rico. Sí se antojó el de Juan Malabro. Mira, mira. Híjole, hay que darle crana a la tranche. Sí, yo también, dale crana. A ver. Qué rico, ¿verdad? Los dos. A la salud de todos los que nos estáis viendo. Buen provecho. Y que yo soy más desalada. Y pues bueno, yo de dulce ya lo había dicho. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias, Doña Reina, otra vez. Chuchi, siempre gracias por complementarnos con las bebidas. Ana, gracias por ayudarnos a abrir la mente. Y pues bueno, nos vemos como todos los miércoles. Por aquí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.